Amigos estilócratas, bienvenidos a Estilocracia. Solemos cuidar cada aspecto de nuestra apariencia física, sin embargo no prestamos atención al cuidado de nuestra boca. Tener buenos hábitos de higiene nos ayuda a evitar acumular las bacterias que producen inflamación, mal olor y caries. Por ello, hoy en Estilocracia, te mostramos 5 productos para cuidar de tu higiene bucal. 1. Cepillo eléctrico recargable Este cepillo te ayuda a remover la placa, reducir y prevenir la gingivitis. Su diseño de acción cruzada forma unas cerdas con ángulo preciso para alcanzar la profundidad entre los dientes. Está diseñado con un sensor de presión que detiene las pulsaciones si te estás cepillando demasiado fuerte y posee un temporizador de 2 minutos que pulsa cada 30 segundos para indicar que cambies de área. 2. Irrigador bucal de tamaño compacto El irrigador bucal proporciona cuidado dental probado y confiable, ya que limpia profundamente entre los dientes y por debajo de la línea de las encías, donde el cepillado y el uso del hilo dental tradicional no pueden alcanzar para una buena higiene bucal. Posee un diseño compacto y moderno. Incluye un botón de encendido y apagado en el asa, un control de presión sencillo con la punta del dedo y un botón pulsador con una conveniente pantalla de modo LED. 3. Cepillo interproximal El cepillo interproximal tiene como finalidad limpiar estas difíciles áreas entre los dientes donde se acumula una gran parte de residuos alimenticios. Por eso, a pesar de ser poco utilizado, debiera ser más frecuente, sobre todo cuando hay algunos dientes o muelas ligeramente separados, en donde se acumula más el alimento. 4. Varillas de hilo dental Estas varillas pueden eliminar los residuos que el cepillo de dientes común no puede alcanzar. Ayuda a combatir la caries y mantiene los dientes limpios. Su conveniente estuche permite llevarlo a donde vayas. Además, sus hilos están hechos de un polímero que es más resistente y relativamente resbaladizo. Se sostiene bien y no se rompe. La cinta de seda ultradelgada se desliza suavemente entre tus dientes. 5. Enjuague bucal 6 en 1 Los enjuagues bucales 6 en 1 ofrecen beneficios para la boca como Eliminar los gérmenes del mal aliento Prevenir la caries Restaurar el esmalte Refrescar el aliento Y fortalecer los dientes Además, compate las bacterias del mal aliento en toda la boca, incluso en los dientes, la lengua y las encías. Debes usarlo dos veces al día para alcanzar su eficiencia de limpieza profunda en toda la boca. Estimado estilócrata, estos son los accesorios dentales que debes conocer y utilizar para tener una profunda y cuidada higiene bucal. No olvides que la sonrisa dice más que mil palabras y puede resaltar una belleza auténtica. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte para más material. Hasta la próxima. Queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomenlo plan.